Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés García y hoy vamos a ver el uso de la IA y PowerPoint en educación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial sobre el uso de PowerPoint en educación con apoyo de la inteligencia artificial. En este tutorial vamos a ver cómo crear presentaciones más atractivas y personalizadas gracias a la herramienta de IA integradas en PowerPoint. En primer lugar, iniciamos la aplicación y vamos a crear una nueva presentación. En este caso nosotros vamos a escribir sobre la prehistoria, por ejemplo. Una vez que generamos el título, podemos ver que con la herramienta diseñador ya nos crea diferentes plantillas en la parte derecha. Si, por ejemplo, pusiésemos fracciones, pues nos crearía otro tipo de ideas relacionadas con las matemáticas. En este caso cogemos nuestra idea de la prehistoria. Seleccionamos una cualquiera, por ejemplo esta, y ya vemos cómo tenemos la animación montada. Aquí pondríamos nuestro nombre y el curso al que va dirigido. En la siguiente plantilla, aquí en nueva diapositiva, podemos generar unas imágenes con ayuda de la inteligencia artificial que busque precisamente en línea. Por ejemplo, podemos ir a insertar en imágenes y desde las imágenes en línea pondremos prehistoria. Y desde aquí podremos ver las que queramos. Podemos poner alguna a modo de título y otra vez el diseñador de la parte derecha nos dejará alguna idea de cómo podemos utilizar esa plantilla. Aquí vamos a poner la de índice. Luego, por ejemplo, podríamos buscar la que nos salía de la línea temporal. Que la pondríamos aquí, la historia, insertaríamos y aquí podríamos ver las etapas de la historia. También podemos ver cómo el diseñador nos ofrece diferentes estilos de diapositiva. Bueno, y hasta aquí este videotutorial sobre IA y PowerPoint. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo.